Música Bienvenidos a la cuarta elección, el Pionero Ojo Bienvenidos a la cuarta elección, la cuarta elección, las tres primeras dos victorias para el equipo fútbol de San Pedro, uno en el pasado para los chicos de rojo de Guadalajara Así que, con felicitaciones de los primeros de los problemas, estas son las anitaciones del partido Por parte, el Pionero Ojo Bienvenidos a la cuarta elección, el Pionero Ojo A todos lados, y si creces ¡Ojo! Con el 94, el rey del crossfit, el hombre más en forma del deporte español Cuidado si te cruzas con él, acabarás mal Es el Iron Man, ¡Santi! 93, sin lugar a dudas, ante ustedes el que será el trending topic del evento por su luz y su peinado Es el abuelo, ¡Nacho! 24, la Roca, el hombre más duro bajo los tableros este año Espera no lesionarse y completar el partido ¡Iván el Terrible! 23, el asiático que mejor juega el baloncesto ¡Elegancia y clase para el jugador franquicia de este equipo! ¡El chinito, Luis! Con el 5, el franco tirador del equipo ¡Aleida del día! ¡Nil Eastwood! ¡Loco, loco, loco! ¡Sensio! 21, recién eternizado de Londres, dispuesto a liarla Jugó Odio Eterno a Sándalo ¡Oh, capitán, me capitán! ¡Mata! 9, José El rey de Vírgina con más villinos que Fancho en 3 Pisa las dudas como a sus rivales ¡José! Y con el número 7 Da un golote en la parada de Roca ¡Ven a competir! Y este es ese ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Cami! Y por parte del equipo que en este de azul los actuales campeones con dos de tres victorias en tres ediciones entrenados por Peter Ahí está Número 69 El rey de España de Vox El rey de España ¡Vaya! El último El estricto en la violencia Ahora está ¡Viva! ¡Viva! Hoy es el único capaz de empezar un partido de feina feita y de eliminar con las manos de Paul Ruzón ¡Viva! 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 Un piti y una cera y es feliz. ¡Ja, no, yo! ¡Ja, no, yo! Un serio aspirante a él que impide este año. Ganador de los triples del año pasado, ¡Javi! ¡Ojo, su hermano, número 24! ¡Ya no es un rubi! ¡Se sube, teniendo peligroso, Mario! Con el 7, el más rico de la clase. Ese a quien siempre tienes en tu equipo, ¡Chiqui! ¡32, el director de la orquesta, Sándalo, está al mando, ¡Rena Bravo! ¡Punto 10! Acaba de ganar el concurso del presidente pasado, ¡Sándalo, Sándalo! ¡Mucho de menos! Y este año no podía faltar... ¡Lino! Y con el número 23, el jugador ha partido, el Scoti Clip, la primera vez que nos ven hasta los patuantes. ¡Magia 3.0! Estará en la mesa de anotaciones Carmen Arbido en el partido de los colegiados Bernardo Revilla y Fabián Sada En el partido de los colegiados en España ¡Gracias! 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 Porque ahora está ese eléctrico que se bude y se sube el color alabinamos la pista en el grupo Arcanada. Por todo el punto de vista inicial, esto arranca. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Muy bien! Los primeros, la cadena de Javier, que va a tener un arranque de los campos, los dos, los primeros, los primeros, los jugadores de equipo, de Guadalajara, José. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Los tiempos muertos son ideales para la categoría más tíana que nunca Siempre bailando Siempre sonido En la vida son los señores, señores, señores el grupo de Trabajo SDS Las chifres oficiales ¡Gracias! 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 Y la respuesta, retomamos de la 19 segundos para que concluya el segundo jugador de la primera parte de este partido. Y la respuesta, retomamos de la primera parte de este partido. Y la respuesta, retomamos de la primera parte de este partido. Empieza la segunda parte y queremos que el partido esté más alejado que el partido. ¡Viva! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Miren, chicos! ¡Vale ya, eh! ¡Vale ya! ¡Miren, chicos! ¡Miren, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 10, 2, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10. 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20. ¡Gracias! 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 con victoria de cuatro y tres, tercera de cuatro del equipo de Sándalo, el subestado de equipo, tres victoria de este centro, primero que está, ahora vamos a presentar sobre el proyecto de la Iglesia a favor de la parroquia de la Piovera y en seguida procederemos a la ceremonia de entrega de premios, música y continuamos. ¡Gracias! 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 Antonio Centranos va a ser entregada al ganador del concurso de triples. ¡Gracias! Se me ha gustado. Que llegó en el último segundo, se clasificó en la zona final, pasó a la final y se llevó a la victoria. ¡Dónde un fuerte aplauso para Lino! Me van a dar la espalda. ¡Gracias! Me van a dar la espalda. ¡Gracias! 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 Lino, ganador del concurso a los celebrated triples, que estimó a la región. Tenemos al Oscar de allí. Vamos con el E-pipi del partido. E-pipi del partido. Va a hacer entrega a Pepe Almenar Pepe Almenar Al mejor jugador, al más valioso del partido No solamente porque ha metido a grupos Ha reboteado, sino porque ha sido Generoso con sus compañeros Y ha estado súper pendiente Y vamos para allá Pepe, hacia ese lado Un aplauso para Mario En un buen partido Seguramente El más joven de todos El más joven de la pared Que se llama El trofeo con el mejor jugador del partido Segundo puesto Entrega Gonzalo Robledo Y Juan Robledo Gonzalo Robledo Por favor Para hacer entrega Del segundo Pacificado Y del primero De esta cuarta edición Del que oiga O Sparkay El año pasado Señora Victoria Hoy ha luchado Y ha subido Pero no ha podido ser Subcampeón Y su alcanza Aguada 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 O sea O sea El de rojo El de rojo Se ha metido Todo lo que ha querido En mi cámara Y ahora no es capaz De mirar la cámara Ahí está el tipo Al completo Hoy ha estado Como un coño Uno de los culpones De que suceda Esta Fantasía del galopesto No ha podido ser Los caras Han pasado muy bien Los componentes Del tipo Rojo Tres a uno Allá En el Resultado En estas cuatro ediciones Trinca Trinca la cámara Trinca 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 Y ahora sí, todo dispuesto para que suene ese himno de las finales de los campeones, porque de los que decidieron los campeones de la cuarta edición, el cionero Oscar Gaye, ¡Suéltalo! Y ahora sí, todo dispuesto para que suene ese himno de las finales de los campeones, de esta cuarta edición, recibiendo sus medallas y el capitán del gran trofeo en el momento más álgido de esta jornada. El Colegio Santana Lídera de la Hispanidad vuelve a recibir a estos jugadores y a este gran partido. ¡Garado de cara! ¡Garado de nuevo! ¡Garado de todos! ¡Garado de nuevo! ¡Garado de nuevo! ¡Garado de nuevo! Y alguien que de este final, para el que tiene teleno de esa pata, quién es el capitán que te pega a la estudiante, a levantarla, se le quiere quitar такие. Y esta semana que hoy está... ¡Gol! Y ahora... ¡Bajamos el mismo partido! ¡El segundo! ¡Porque tenemos que tener que... La gente que ya cuando somos especial! ¡A la gente se libra! ¡¿Ruah, que no hay sodas? ¡¿Allí se nos cuesta bien?! Bueno, antes de decirlo, quería agradecerles de verdad a todos. A las show leaders y a todos, como todas las show leaders, a Guillén, Muchísimas gracias, y por las cuentas espectaculares, ahora que superas, Rafa, el sonido, el arbitraje, polémico, pero bueno, y las cámaras, una maravilla, con los eventos que nos valieron increíbles, cámaras, público, espectacular, como decían, pues quería agradecer a todos, es un esfuerzo para todos los que viven aquí hoy, que hubo un juego de esas cámaras que nos propadezco en el plantón, a ver si es por su baño, no hemos tenido más planteadas, y ya vamos a irnos. Y, por último, y para mí lo más especial y lo más experimentador, esta noche le digo que el momento de emitir unos contos, una sorpresa, una sorpresa y muy especialen como todos los News Dodono, es un ejemplo, todos. Chavista Perder nos ha cuidado con los hijos de nuestro Padre, todos le agregamos, de verdad, y es un jeu mejor, a partir de nosotros. Cada vez que venimos, nos conffree, nos los da la vida a todos. Así que, ¡Luis de Belanda, por favor! Pero bueno, aquí está el tema Desde... Desde... Hoy... Se me ha caído por lo menos, se me ha caído Mi amigo Rafa ha quedado por lo más emocionante Pero bueno, pues Hasta próximos 80 años Hay que ir a aplicar el figurino O sea que a los que no se les ocurre o no Y ya que a los que no se les ocurre Gracias Gracias Y Y ¡Gracias! ¡Así que, por favor, ten muchísimas gracias Antonio! Oye, ¿no? Va, y la lista para lo último Eh... Eh... Todos hemos recibido la primera vez en su baño Es por esta, se llama Luis de Villar O sea, que será... Que no se ha ido haciendo ese distinto Luis de Villar Es un protagonista para la parte más grande que tenemos en la puerta ¡Más grande! Bueno, Luis de Villarás de Villar Cuando quieras Y con esta canción nos despedimos hasta el próximo año Todos grabados, enlazados y cantando ¡Gracias! 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 Gracias.